Alicia Lehmann, esta hermosa y sexy futbolista nació en Berna Suiza, el 21 de enero de 1999, y juega para la selección de Suiza, es una talentosa delantera, debutó en su selección en 2017, actualmente juega para Aston Villa, usa el minero 7, también ha jugado con Fraguen en su país, en Inglaterra ha jugado en West Ham United, y Everton. Esta rubia hermosa de 1,65 metros de estatura es sin dudas amor platónico de muchos. Brittany Wilson, esta hermosa futbolista nació el 22 de septiembre de 1997, en Colorado, Estados Unidos, y juega representando a ese país. Jugó para la Universidad de Denver, en los clubes Colorado Rapids y actualmente juega en Orlando Pride. Esta chica no ha tenido grandes éxitos en su carrera, pero es muy joven y aún puede lograrlos. Pero en lo que destaca es en su belleza, es realmente linda, Brittany es la chica soñada de muchos hombres, pero lo único que desea ella es que te suscribas a este canal. Julia Wynn, si estamos hablando de chicas hermosas, imposible dejar de mencionar a Julia Wynn. Esta hermosa chica nació el 2 de julio de 1999, en Alemania y representa a dicho país. Es centrocampista, ha jugado para FC Friburgo y actualmente juega en FC Bayern Múnich, en la Bundesliga alemana, campeonato que ya ganó temporada 20 a 21 con el Bayern, además del europeo sub-17 con su selección. Ingrid Enlien, otra chica hermosa que podemos mencionar es a Ingrid Enlien. Nació en Noruega el 29 de abril de 1998, y juega para dicha selección nacional. Es mediocampista. Jugó para el Wolfsburgo con quienes ganó una Bundesliga y dos Copas de Alemania. En 2021 pichó para el Barcelona donde juega actualmente y con quienes ganó una Liga de España y una Supercopa de España. Es una futbolista muy talentosa y linda. Ana Markovic. No se puede hacer un listado de chicas futbolistas hermosas si no se incluye a Ana María Markovic. Esta hermosa mujer nació en Suiza el 9 de noviembre de 1999, pero también tiene nacionalidad croata, y es para la selección nacional de Croacia que juega. Debutó en el FC Zurich, en 2017. Actualmente juega en el Grasshopper de la Superliga Femenina de Suiza. Deina Castellanos. Esta guapa futbolista nació en Maracay, Aragua, Venezuela, el 18 de abril de 1999, y juega para la selección nacional de Venezuela. Actualmente juega como profesional en el Atlético de Madrid de la Primera División de España. Después de haber jugado algunos años en el fútbol universitario de los Estados Unidos, es delantera, estuvo nominada a los premios de Bestie Puskas en el año 2017. Diana Gutiérrez. Es momento de hablar de la guapa futbolista Diana Gutiérrez. Esta chica nació en Ciudad de México el 25 de octubre de 2003. Es mediocampista ha jugado representando a la selección nacional de México en categorías inferiores. Jugó en el Club América. Y actualmente juega para Tigre su ANL. Ganó un torneo Apertura 2018 con las Águilas del América. Alex Morgan. Esta chica muy linda es una de las mejores futbolistas de la historia. Campeona del mundo en dos ocasiones. Categoría absoluta, campeona mundial sub-20, medalla de oro olímpica. Ganó Champions League. Títulos importantes y otros de menor nivel los ha obtenido. También premios personales. Es la futbolista con más seguidores en todo el mundo por más del triple de la segunda. Nació en Estados Unidos y juega para esa selección. Estuvo retirada un año por lesión y porque dio a luz un bebé. Está casada. Esta bella atleta es admirada en todo el mundo por su talento y belleza. Por favor no olvides suscribirte tu apoyo es muy importante. Muchas gracias.